¿Cómo estás? Vivo, bien de cielo. ¿Qué preparada? Sí. Y yo y yo también. Gracias. 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 Me va a tener conectados. Va, sí. Pues, sí. Se me ha conseguido a mí, ¿no? Aquí también. Gracias. Oh, blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor. Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar. Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad. En el momento que tú no eres lo que tú no eres no eres tan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!